Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el presidente de DINAC, el señor Edgar Melgarejo, porque hay mucho por hablar del Aeropuerto Internacional Silvio Petiros y las obras que se están realizando, bueno, el proyecto anteproyecto, así que ya lo recibo para que nos cuente más detalles. Muy buenas tardes, presidente, gracias por estar. Al contrario, muy amable por esta invitación, siempre estamos anunciando buenas cosas. Y para nosotros, PRO es el canal que siempre a quien le damos la primicia y a partir de acá se va haciendo noticia en el país. Excelente. Bueno, presidente, para hablar un poquito de qué es todo lo que se está haciendo actualmente en el aeropuerto, vemos mucha actividad en el lugar, uno cuando se acerca, qué es específicamente lo que se está realizando y también lo que consiste en el nuevo Aeropuerto Internacional. Bueno, para separar las cosas, en la actual terminal estamos haciendo una ampliación muy importante que refiere al espigón norte, estamos duplicando la capacidad de recepción de pasajeros, o sea, la superficie se va a doblar en ese sector, estamos ampliando la plataforma, 10.000 metros de plataforma que va a permitir mayor maniobrabilidad a las aeronaves y una utilización en simultáneo de las dos mangas que tenemos en esa zona. Y la obra más importante, por supuesto, es la reparación integral de la pista principal. Eso está en pleno desarrollo. Tenía cuatro etapas, una etapa denominada cero, que era de prueba y la reparación de unas calles de conexión entre la pista principal y la calle de rodaje, la etapa 1, que constituía la intervención de la parte norte, de la cabecera sur de la pista, unos 1.100 metros, que incluso la terminamos antes del cronograma, antes del periodo establecido por el cronograma. Nosotros ganamos tiempo porque trabajamos 200 o 300 metros más de lo previsto y el día de hoy comenzamos con la etapa ya 2, que sería en la cabecera norte. Nuestro aeropuerto, por suerte, no interrumpió ninguna de sus actividades. Los vuelos operaron regularmente con absoluta seguridad, con un gran trabajo realizado por los técnicos de la DINAC. Quiero aprovechar para felicitar a mis compañeros de la DINAC, que demostraron toda su expertise, toda su experiencia técnica para realizar este trabajo, porque es un trabajo bastante difícil. Es desplazar el umbral, es acortar la pista, pero hay que llevar todos los instrumentos de precisión a ese lugar, se vuelve a pintar de la manera técnica para que eso pueda identificar la cabecera donde tienen que aterrizar los aviones. Y hay unos sistemas de luces que se llaman PAPIS, que tienen que ser calibrados, que van determinando el ángulo de aterrizaje de los aviones. En fin, un trabajo ejemplar, ya en la primera etapa, ahora la segunda etapa, ya con mayor experiencia, incluso está comenzando hoy. Así que estamos muy bien en el aeropuerto, eso es con relación a lo que estamos ahora trabajando en la actual terminal y en la actual pista, pero ya pensando en la nueva. Excelente. Bueno, tenemos las imágenes de apoyo que estábamos mostrando recién mientras hablaba de los diferentes trabajos que se están realizando, la gente que está ahí con las maquinarias adecuadas. ¿Y este trabajo cuánto tiempo va a llevar en total, presidente? Y son unos 50 días en total. Cada etapa tiene unos 13 días con dos días de luz entre cada etapa para los ajustes pertinentes. Entonces, en 45 o 50 días esto va a estar terminado. Y sobre todo lo que resalto es que la operativa del aeropuerto y de los aviones en ningún momento va a ser suspendida. Si bien en la tercera etapa, que es la próxima esta, vamos a trabajar en el centro de la pista, en determinadas horas no habrá vuelo, pero los vuelos fueron acomodados en sus horarios, entonces la misma cantidad de vuelos diarios y todas las compañías van a operar normalmente. O sea, no se paraliza ningún vuelo, no se suspende nada de esa actividad. Por suerte, pudimos técnicamente, reitero, adecuar este trabajo a la coyuntura también que tenemos de que nuestro aeropuerto de la capital es el aeropuerto más importante que tenemos y que todas las aerolíneas operan acá. Entonces, no podíamos pegar el lujo de cerrar el aeropuerto. Entonces, bueno, con mucho coraje, con mucho tecnicismo y con mucha voluntad y también con un fuerte apoyo del gobierno central, decidimos y tomamos la decisión adecuada, valga la redundancia, de hacer de esta manera los trabajos y no cancelar la operativa del aeropuerto, no cerrar el aeropuerto en ningún día. Bueno, ¿después de cuánto tiempo se están haciendo estos trabajos en pista? Bueno, nuestra pista cumple 50 años el 12 de diciembre y realmente esta es la primera intervención importante que tiene la pista en estos 50 años. Si bien nuestro país y la autoridad aeronáutica ya se había comprometido hace unos 20 años en hacer este trabajo, nunca se pudo hacer porque realmente es un trabajo complejo, difícil y bueno, después de 20 años vamos a cumplir con el compromiso asumido internacionalmente y creemos de que esto... Cuenta con el beneplácito, la aprobación y sobre todo la satisfacción de los entes internacionales que regulan la aviación civil y también, por supuesto, de las aerolíneas. Excelente. Bueno, contamos con cuánta mano de obra actualmente en el aeropuerto, porque esto también es importante resaltar. Bueno, no sabría decir la cantidad de obreros, pero sí es una obra importante, importante, si bien el precio incluso referencial de adjudicación de esta obra fue por debajo de lo que teníamos previsto, se está cumpliendo cabalmente y estamos trabajando con empresas nacionales. Un gran trabajo, incluso quiero que sepan de que hay obras accesorias a la pista principal como es el montaje de una planta asfáltica. Tuvimos que montar una planta asfáltica dentro del recinto del aeropuerto, hacer caminos laterales que hoy ya están culminados, en fin, un sinnúmero de obras y está dando realmente mucho trabajo a mucha gente y sobre todo a empresas paraguayas. Perfecto. Bueno, estamos hablando de una inversión en esta primera etapa, ¿de cuánto, presidente? Y está rondando los 3 millones y medio de dólares, más o menos, en esta primera etapa, la pista, la reparación de la pista. Como le decía, separar las etapas. Vamos a culminar lo que sea el mejoramiento de la actual terminal, la optimización de la pista y ya estamos pensando y soñando en la nueva terminal y en las nuevas pistas, porque no solamente vamos a contar en el futuro con una pista, sino que con dos. O sea que, bueno, muchísimos se vienen por delante, entonces. Y bueno, ahora se presentó el anteproyecto, ¿verdad?, de lo que va a ser la nueva terminal aérea. ¿Y eso cuánto se estaría dando las primeras palabras? Bueno, estamos haciendo el concurso de presentación de los anteproyectos de diseño arquitectónico y posterior proyecto ejecutivo de la nueva terminal de pasajeros del Sibliopetirosi. Todo ese proceso lo estamos haciendo en forma conjunta con la OASI, que es la matriz de la aviación civil mundial. El proceso y el llamado lo hacemos en Montreal, en Canadá. Realmente nos sorprende, incluso a la misma OASI le sorprendió, de que 12 de las empresas, de los estudios arquitectónicos más importantes del mundo en esta materia se presentaron para el concurso. Están en este momento en pleno proceso de recepción de ofertas hasta el 30 de septiembre y para finales de octubre ya tendremos adjudicado el anteproyecto. Seguramente ya tendremos algún 3D, algunas imágenes para mostrarles lo que va a ser la futura terminal. Y bueno, eso va a llevar seguramente unos 6 meses de trabajo para tener el proyecto ejecutivo terminado. En ese lapso vamos a ir trabajando con otras entidades, incluso que queremos involucrar en el proceso, para hacer el llamado de obras que sí vamos a hacer aquí en Paraguay. Vamos a hacer un concurso internacional de empresas de construcción para la terminal. Paralelamente a esto, y esta es la primicia importante, el día de mañana, miércoles, se va a elevar al portal de la OASI el segundo concurso de diseño arquitectónico del lado aire que son las pistas y las obras complementarias a la terminal. Ah, perfecto. Bueno, tenemos una primicia entonces. Sí, así es. Excelente. Bueno, ¿y cuánta sería la inversión total en este nuevo aeropuerto? Bueno, el monto referencial establecido por el plan maestro, elaborado por la OASI, habla de 120 millones de dólares para la terminal y las obras complementarias a ella, que son la plataforma, el estacionamiento y los accesos, y unos 60 millones de dólares para las dos nuevas pistas, que implicarían unos 20 millones de dólares para cada pista y otros 20 millones para la parte de equipamientos técnicos de la pista. Queremos elevar la categoría de la pista. Hoy tenemos categoría 1, queremos llegar ya a categoría 3, para que los vuelos nunca sean interrumpidos por ninguna circunstancia, sobre todo climática, y que prácticamente los aviones y los pilotos puedan operar de forma instrumental en un 100%. Excelente. Bueno, hagamos un adelanto. Presidente, ¿va a ser mucho más grande que el actual? ¿Vamos a estar al nivel de los grandes aeropuertos internacionales? No, no es grande, ciertamente. Sí, técnicamente va a cumplir con la demanda para los próximos 20 o 30 años. Está graficado este proceso en etapas, tiene tres etapas, según este anteproyecto que hizo la OASI. Nosotros queremos ya llegar ahora a la segunda etapa, tendría unos 33 mil metros cuadrados en su volumen total, pero sobre todo lo que queremos es llevar a la contemporaneidad, tener una terminal emblemática, queremos que esta sea la carta de presentación de nuestro país, y sobre todo también el último recuerdo que se lleve la gente. Entonces, optimizar la infraestructura y también ser muy eficiente en la atención, que de hecho nos caracteriza en la DINAC y su gente tiene mucho compromiso con la institución y yo creo que los pasajeros son bien atendidos siempre. Excelente. Bueno, Presidente, ¿cómo van a ser los funcionarios mientras se esté construyendo esta nueva terminal aérea? No va a afectar para nada la operativa de la actual terminal, incluso considerando que esto va a tener seguramente dos años, dos años y medio de construcción, estos próximos tres años la terminal va a poder sostener su demanda de pasajeros con estas ampliaciones que ya mencioné que estamos haciendo. Incluso estamos en este momento, fruto de una reingeniería comercial, lanzando los concursos para toda la parte comercial. O sea, vamos a tener un nuevo sistema de duty free, un nuevo sistema de publicidad, un nuevo sistema de renta car, en fin, estamos, para no decir licitación, unos concursos de ofertas sobre estos rubros basados sobre todo en la optimización del servicio. Eso va a implicar también que hagamos obras de ampliación, porque queremos tener realmente una zona comercial que sea también un atractivo para nuestro aeropuerto. Excelente. Bueno, Presidente, también tenemos novedades con relación a la recaudación de DINAM, ¿no? Cosas realmente muy positivas. Bueno, si bien todavía no llamamos a todos estos concursos que van a generar una mejoría enorme en la recaudación, ya hoy podemos mencionar a la gente que, a pesar de que tenemos una merma importante en el volumen de mercaderías de importación, que es el rubro principal de recaudación de la DINAC, hoy estamos ya con un 11% por encima de la recaudación del año pasado, o sea que estamos mejorando, optimizando nuestros ingresos. Eso va a mejorar ostensiblemente. Queremos nosotros equipararnos a lo que son los otros aeropuertos del mundo, donde los ingresos no aeronáuticos, como los ingresos comerciales que estaba mencionando, sean lo que realmente determinen el flujo importante de los ingresos, y no ciertamente los ingresos aeronáuticos, para que nosotros seamos un aeropuerto competitivo, y generemos mayor conectividad y mayor interés, sobre todo en este sistema de aerolíneas low cost, y que tienen realmente muy en cuenta el nivel de costo de cada aeropuerto. Perfecto. Bueno, y también cada vez tenemos más conectividad, desde Asunción de forma directa, ¿no? Así es. En lo que va de nuestra administración, ya certificamos a dos nuevas aerolíneas, que están operando regularmente, y nosotros tenemos también algo muy bueno, de que a pesar de la crisis regional, no bajó el número de pasajeros, incluso sigue creciendo con relación al año anterior, así que eso determinó que la conectividad haya mejorado, y las ofertas hayan mejorado también, y la gente apele más a utilizar la aviación o los aviones como medio principal de transporte. Excelente. Bueno, presidente, muy buenas noticias, mucho por hacer todavía, y por supuesto con total transparencia, ¿no?, también desde la INAC. Así es. Tenemos mucho para hacer, tenemos un gran apoyo del presidente de la República, que tiene muy focalizado este tema de la mejoría del aeropuerto. El gobierno concibe de que nuestro determinismo geográfico lo vamos a vencer, generando mayor conectividad, por eso se preocupa justamente de mejorar el aeropuerto, de mejorar las vías terrestres, nuevos puentes, nuevas rutas, en fin. Paraguay tiene que ser un gran centro logístico, y tiene que ofrecer todas estas ventajas diferenciales para romper con nuestra mediterranea. Así es. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por estar, y lo espero en cualquier momento con más novedades, ¿sí? Vamos a acceder a todas las invitaciones que nos hagan, como les digo, nosotros nos sentimos muy complacidos de estar con ustedes. Dale. Gracias.